Caballeros, no se sorprendan, esto pasa en la vida real, a diferencia de nosotros, algunas mujeres Hablan con dos y tres y cuatro vatos a la vez A diferencia de nosotros, algunas mujeres no se toman las cosas en serio Entonces, ¿cómo pueden saber si su date, si su crush o lo que sea, habla con más personas? Bueno, es muy sencillo, ¡presta atención! Lo primero es que tienes que prestar atención a los pequeños detalles, ejemplos Si tú cuando estás con ella, ella pone el teléfono boca abajo, o sea que la pantalla esté sobre la mesa, foco rojo Segundo, si ella recibe llamadas telefónicas mientras que está contigo y ella no contesta, adivina qué, foco rojo Y por último, si ella pone su teléfono en modo avión cuando está contigo, adivina qué cabrón, foco rojo Y si es así, entonces juegas un mismo juego, ¿entiendes?